...importante que, bueno, va a generar cosas positivas para el medio ambiente, en el uso de nuestros hogares. ¿Cómo es esto? Mirá, en realidad esta normativa es una ampliación de una normativa que se... una ley que se aprobó en el 2009, que retiró a partir del 2010 todo lo que es lámparas incandescentes, las lamparitas comunes, las... Las de siempre. Las de siempre, que toda la vida... Las del filamento. Exactamente. Esas lamparitas, si, te lo recordamos, siempre estaban muy calientes y te diría que en términos de consumo de energía era más un calefactor que un dispositivo lumínico. Gastaba más energía calentando, produciendo calor, que iluminando. Eso te habla de una ineficiencia muy grande. Entonces esa ley lo que hizo inicialmente fue retirar del mercado esas lámparas porque ya existían estas, existían las lámparas, las fluorescentes compactas, las de bajo consumo. Estas son las halógenas. Estas son las halógenas. Y también en ese momento, en el 2010, recién estaban en el mercado las primeras lámparas LED. Bueno, ahora que han bajado los costos las lámparas fluorescentes con, digamos, las compactas, las LED han ampliado su espectro de aplicaciones y han bajado los costos también, se pasa a retirar del mercado estas, que son las menos eficientes. Hoy día este es el dispositivo menos eficiente para iluminar. O sea, la de filamento... Esa ya está fuera del mercado. Quedaron afuera, vino esta, pero hubo otra tecnología que la superó. Esta es la que sigue en esto de sacarla del mercado. Entonces hay un stock todavía que está en los supermercados, en los comercios, en los hogares. Cuando se termine ese stock, o se tendrá que ir terminando, ¿qué pasa si el 1 de enero no se terminó el stock de 2020? Sí, buena pregunta. La verdad es que cuando se aprobó la ley del año 2009, también tenía un año para producir este recambio y eliminar los stocks. En seis meses ya no estaban más las lámparas incandescentes en las góndolas, digamos. Quizás que en la periferia uno encontraba esas lámparas en negocios chiquitos, en los barrios. Sí, sí, pero prácticamente eso ya no existe más. ¿Y esto por qué es así? Porque la verdad son lámparas que cuando uno va a comprarlas, por ahí se siente atraído porque son más baratas. Pero en realidad hoy, esas lámparas comparadas con las otras, son muchísimo más costosas por el consumo energético que tienen. ¿Con las LED comparadas? Con las LED o con las de bajo consumo, las fluorescentes compactas. Es decir, comparadas con esas dos, son muchísimo más caras. Entonces, lo que se evita es que la gente reciba un mensaje equivocado cuando ve el precio en la góndola. Yo veo esta en la góndola y es barata comparada con la LED o con la fluorescente de rulito, que es lamparita también, pero tiene rulito. Y esas duran más. O sea, son mucho más caras, pero duran más. Mirá, duran ocho veces más, consumen siete veces menos. Esto da una idea que ya hoy con las tarifas que tenemos, hace que en muy poco tiempo uno amortiza ese mayor costo, al comprar unas lámparas más caras. En un año dado voy a comprar muchas de estas porque duran menos y voy a comprar una sola de las de fluorescentes o las LED. Estas tienen una tasa de recambio muy alta. ¿Estas se fabrican en la Argentina? No, ninguna de esas lámparas se fabrican en la Argentina. Al contrario, esta ley ha sido muy respaldada por Cadiel, que es la cámara de luminotecnia. Y de hecho hay mayores expectativas de fabricación y de ensamblaje nacional con la tecnología LED. De hecho ya hay toda una serie de pymes que se dedican a LED para lo que es iluminación de espacios públicos. Ah, es decir que las lamparitas que compramos y que usamos en nuestros hogares no se fabrican en Argentina y tampoco las LED hasta el momento. Hay una fabricación de LED que tiene que ver con los dispositivos de iluminación de espacios abiertos. ¿Y eso porque es una industria muy dessofisticada en términos tecnológicos? Bueno, tienen un nivel de sofisticación y básicamente para abaratar costos tienen que tener una escala muy grande, muy muy grande. Digamos, se ha concentrado en grandes plantas en algunos lugares del mundo. Pero ya te digo, tenemos una oportunidad. De hecho ya se radicó una empresa importante de Polonia en posadas, misiones, para fabricar LED de iluminación para espacios públicos, para carreteras, iluminación de calles, etc. Juan Carlos, la luz LED tiene como un tinte azulado que por un lado en términos de decoración de interiores a veces no es la más buscada, pero hay un tema mucho más importante que es el tema de la salud. Las pantallas de nuestros celulares, de nuestras computadoras, de nuestras tablets tienen el tema del tono de luz y cómo genera un proceso, impacta en el ciclo de nuestro sueño. Entonces, ¿contemplaron el impacto a la salud que puede tener la luz LED? Por eso te digo que la cámara Cadiel, que es de luminotecnia, ha estado muy cerca de todo esto. En realidad, el mayor problema lo tiene la lámpara fluorescente compacta, las de iluminación blanca, que son esas las que fundamentalmente vos ves que tienen un color muy molesto. Muy frío. Muy frío, muy molesto. Esas eran las primeras lámparas que aparecieron allá por los 90 y hoy están reemplazadas porque están las de tono cálido. Sí. O sea, que se ha mejorado mucho. Te diría la experiencia de estar iluminado por ese tipo de lámparas. Las luminarias LED también hoy cumplen todos los espectros lumínicos en cuanto a la temperatura del color y en términos tecnológicos te diría que ya han superado todo tipo de conflictos en ese sentido. Yo creo que, a ver, la iluminación LED trae varias ventajas. Por lo general es una luz de mejor calidad, a tal punto que todo lo que es seguridad en términos de grabación de cámaras callejeras es muchísimo más nítido, es muchísimo mejor la imagen que se obtiene en aquellas arterias que están iluminadas con luminarias LED. Digamos que ahí hay una recomendación de que las cámaras de seguridad siempre funcionan mejor cuando hay una iluminación LED. ¿Y en los hogares? En los hogares también. Prácticamente vos no vas a notar diferencia, al contrario, vas a encontrar más nitidez en lo que se logra. O sea, te digo, el efecto... Pero no temen, leía a un experto de la Asociación Americana de Iluminación, un ingeniero, Terry McCowan, que dice que la luz es una droga. La idea es que hay usos, en el sistema de salud hay usos de la luz para generar, por ejemplo, en los países que tienen muchas horas de oscuridad, la luz LED, en una cierta tonalidad, impide la depresión, que es un problema de los países que tienen muchas horas de oscuridad y que oscurece muy, muy, muy temprano. Pero está el tema contrario, que también te despierta mucho. ¿Analizaron eso a la hora de elaborar el proyecto? Por eso te digo que algunas críticas que se hicieron originalmente a la iluminación LED hoy quedaron muy rezagadas, quedaron atrás con respecto a la tecnología que ha venido avanzando. Hoy día te diría que el problema que vos mencionás por ahí tiene que ver con las pantallas, pero es otra la... el parpadeo, la frecuencia con la cual se va renovando la iluminación o la imagen que estás viendo, ese parpadeo sí tiene una componente que, digamos, excita. Eso tiene algunos problemas. Pero la iluminación no es una iluminación que no tiene parpadeos. Eso sí lo tienen las fluorescentes. La luz fluorescente es una luz que está permanente prendiendo y apagándose. Sí, que cuando se nota mucho es extremadamente molesta. Y es peligrosa para sitios de trabajo y tiene una componente ultravioleta que podría ser, sí, y desagradable para la vista. Juan Carlos, ¿qué pasa con el ahorro energético? ¿Cómo va a impactar este cambio? Bueno, es muchísimo. A veces uno no suele darle la envergadura que tiene estos temas porque considera que, bueno, cambio una lamparita, me ahorra algunos pesos en mi factura de luz. El tema es que el agregado del recambio de lámparas, cuando uno lo escala a nivel país, la cantidad de energía que se ahorra es muchísima. Estamos hablando de cerca de un 3% del sistema total. Cuando hablamos de 3%, 4% y ese es un valor conservador, estamos hablando de lo que significa, por ejemplo, una planta nuclear, una planta térmica de gran envergadura. Incluso hay algunos cálculos que hablan de un porcentaje mayor. Con lo cual, esta medida, simple desde el punto de vista legislativo, desde el punto de vista normativo, pero implica retirar del mercado aquello que nos está afectando en cuanto a una demanda excesiva de energía. Esto significa el sistema energético más eficiencia, nos ahorramos una gran inversión, mayor economía para los usuarios. Y este es, te diría, el desafío que a veces la eficiencia energética tiene por delante. ¿Cómo mostrar estos resultados? Porque a veces uno no se corporiza con una planta energética o con una obra. A veces no se ve, pero esa es la eficiencia energética. Sí, parecen de escala chiquita en tu hogar, pero terminan siendo, en el agregado terminan impactando. Parece un tema menor el cambio de lamparita, y tiene esa idea de algo menor. Tengo una última pregunta. ¿Cualquier artefacto eléctrico sin ningún tipo de adaptación funciona con una lamparita LED? Sí, absolutamente, absolutamente. En el caso de la alógena... La rosca, todo es igual. Sí, esas que estás mostrando, claramente son totalmente intercambiables. Con el caso de la alógena, hay alguna familia que tiene que ver con las dicroicas, VIPIN. Sí, claro. Esas van a tener, tienen reemplazo ya con LED, digamos. Por eso te digo, las LED hoy están en toda la variedad de aplicaciones, con lo cual hoy es muy fácil para los usuarios. Por eso se hace ahora, cuando los reemplazos existen. Como ciudadanos, consumidores, podemos hacer nuestro aporte al ahorro energético y al cambio climático, ¿no? Así es. Muchísimas gracias. No, gracias a vos. Seguimos con Juan Pablo Zanotto, que ahora sí nos da las novedades sobre la vuelta a casa. Porque en Coca-Cola Argentina creemos que cada persona tiene que poder elegir cómo hidratarse y disfrutar. Creamos más de 80 bebidas diferentes que incluyen empaques pequeños y de las cuales casi la mitad son sin azúcar o bajas calorías. Coca-Cola Argentina. Creamos juntos.